muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero vamos a ver cómo está bitcoin que bien lo que se dice bien hoy está un poco renqueante de momento sí que cerramos por encima de la media de 100 cosa que es muy importante en diario bien por otra parte estamos testeando la línea de tendencia y la propia media de 100 que ahora mismo está en este momento está como perdida estamos en la zona bueno o sea que esto no es como empieza es como termina y lo más importante de todo a lo largo del día sería en cerrar por encima ir al venir a verde porque si nos vamos para abajo y volvemos y perdemos la media de 100 sería y la línea de tendencia evidentemente sería un fake out o sea no no una falsa salida y mal asunto de momento que tendríamos positivo pues la media de 50 que está ascendente y nos está haciendo nos podrá hacer de apoyo posiblemente una vez más pero ya sabemos si la probamos una vez la probamos dos veces la probamos tres veces la vamos debilitando como soporte si lo vemos en cuatro horas bueno pues lo vemos bastante más claro como ha ido respetando la línea de tendencia y si lo vemos en una hora inclusive lo es más aquí hizo una falsa salida vale de la línea de tendencia volvió a entrar en ella y se apoyó una vez se ha apoyado dos veces y intenta ir al alza eso lo que intenta llamar la media de 50 y la de 100 ambas todos nos están haciendo aquí un poco de soporte importante bueno pues el cruce este que se produjo en la media de 50 en 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 una hora la partida y bueno pues a ver si sirve de apoyo de soporte dinámico en diario importante ver que nuestro rsi tenemos los toques vale 12 y tres toques falsa salida por aquí bueno pues a lo mejor cumplimos este doble techo que dijimos igual que este y volvemos a caer ya veremos de momento que no sea así y que sigamos ascendiendo cualquier toque a la línea de tendencia puede ser bueno para recuperarnos un poquito y seguir subiendo ya veremos de momento mucha fuerza lo que se dice mucha fuerza y volumen hoy no hay las cosas como son diez horas llevamos de sesión y no ha habido nada de volumen en la en las diez horas que hemos hecho ni en la sesión asiática que está pasando en los mercados por muy fácil de momento estamos en pérdida de tax está rojo vale un 0 28 no es que sea gran cosa vale pero y fijar lo que hizo ayer tampoco y antes de ayer o sea tampoco es que éste esté moviendo mucho estamos en negativo el ibex 35 donde estamos aquí en 0 57 un poquito más de pérdidas que tenemos más el s p 500 vale que está ahora mismo en rojo también en rojo rojo que te la cojo pues eso lo normal es que después de pasar la media de 200 venga y la de este y se apoye en ella para luego seguir entonces posiblemente tengamos otro día aburrido de transición el total market perdiendo perdiendo más en el total market con bitcoin que sin bitcoin es poca la pérdida y más para ser quito monedas pero vemos que perdemos 0 11 más ahora mismo en el market con bitcoin que sin bitcoin el euro subiendo evidentemente como era de esperar en un día como hoy y bueno pues así seguimos en cuanto a vamos a ver aquí en cuanto a la dominancia y vuelve a caído más intenta recuperarse vamos a ver cómo acaba de momento es bueno que siga cayendo porque le da un poquito de aire a la sal con el total market ya hemos dicho que estaba perdiendo un poquitito y aquí está vale esa esa vela que está haciendo ha caído un poquito más bueno pues a intentar a ver si se recupera un poquito y vuelve a intentar acercarse a la zona de 100 sería muy bueno que el día de hoy terminase cerquita de esa zona de 100 ya que ayer la testeo y nos mandó para abajo vamos a verlo en cuatro horas el testeo y hemos tenido nos vamos para abajo ahora intentamos recuperarnos un poquito recupera nuestro poquito en las velas de cuatro horas pero bueno a ver si conseguimos en lo que es diario seguir empujando un poquito más para acercarnos a la media de 100 para por lo menos de momento ir aplanando la y que las demás sigan subiendo que es el trabajo de pico pala en cuanto al oro pues eso en 1931 estamos bien estamos en las posiciones adecuadas correctas así que bueno pues a seguir subiendo las acciones tomenizadas ya veis que están todas con muy en rojo exceptuando alibaba que todo lo que sufrió y todo lo que se la castigo ahora lo está recuperando algunas ventajas de los ojos rasgados si no ríos pues ahí vamos también está un poquitito ahí en verde pero bueno es que este este no ha hecho más que bajar en toda toda su vida desgraciada desgraciada está intentando hacer una zona de suelo y a ver si a partir de ahí consigue construir algo pero bueno con la que está cayendo y lo que queda por caer para mí el que puede ser el rey va a ser aquí don don oro paciencia con don oro pero ahí lo tenemos en positivo que es lo importante vamos a las altcoins que tenemos con las altcoins tenemos tengo algunas en lista que veremos esta tarde ya apuntada de ayer así que bueno paciencia y lo vamos la seguimos viendo esta tarde a ver cómo han evolucionado a lo largo del día porque ahora me gusta la cosa como un poco rara seguimos bueno pues vos son protocol que sigue pam 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 vamos a ponerle aquí después de las subidas que tuvo ahí está después de las subidas que tuvo vale pues ahora que vaya un poquito atrás a la media de cien pues tampoco pasas a nada los libres y que es pues igual dinero gratis que ahora va para abajo una vez para arriba otra vez para abajo ya sabemos dónde está o gn tres cuartas lo mismo después del subido que tuvo pues normal que se venga a apoyar en zonas eso es totalmente lógico gmt tres cuartas de lo mismo y bueno pues aquí la verdad es que poca leche más y aquí un poquito también está haciendo lo que tiene que hacer cake 3% después de toda la subida que ha llevado pues está es normal vale que ahora empiecen a arranquear un poquito media de 50 toco ahora me voy atrás pues luego ya la pasaré esperemos que el mercado siga más o menos positivo y podemos hacer eso tres cuartas de lo mismo con waves atom vamos al lado positivo que es el que más queremos ver queremos ver cosas positivas el de lucro de roce aquí está el spring spring o madre mía madre mía 41% jesús a por la mayoría de 100 directamente se nos ha cortado ni un cacho pasada de 50 seguramente se irá desinflando vale a lo largo del día eso creo yo posiblemente me equivoque que es muy posible porque me equivoco mucho oh my god pero físico 778 muy bien bueno titan arena 10 84 celos 653 muy bien muy buen muy buen proyecto es que ya voy a decir proyectos hay muchos que son realidades no son proyectos rose 4 casi un 5 por ciento bastante bien cílica un 4 por ciento he tenido un classic que sigue subiendo y sigue y sigue y sigue ya de momento ya empieza a arrancar un poquito es normal tendrá que arrancar bajar un poco ostras está me está desatado pero fijaros que muchas veces cuando tiene un clásico ha salido disparado después han salido el resto es decir luego a etéreo luego a bitcoin o sea pero pero sí que digamos manda un poquito en las altcoins o sea ese es tremendo tremendo fijaros que el inicio de alza que tuvo de triunclas y fue el 13 de noviembre del 20 y a partir de aquí no para de subir y sin embargo el resto de valores empezaron a subir a partir de un mes después entonces creo que es algo a tener en cuenta algo muy a tener en cuenta entonces también está subiendo un 4% así que bastante bien en cuanto en cuanto de más tengo para guía perdón slp los slp no sé no sé cómo está el tema de axis con los slp pero bueno ahí se están intentando mantener intentando esta zona no perderla bueno los sus y un 168 aquí que había subido un montón el otro día pero luego se desinfló subió mucho se desinfló ya está por la media de 100 aquí intentando mantenerla eso es bueno si la mantiene porque volveremos a ver la media de 200 que eso significa un 34 por ciento está bastante bastante bien san también unos 65 en la zona en la que está pues intentando romper la media de 200 que no consigue está ahí para papá la está toqueteando pero no no lo logra le falta le falta un poquito de chicha verdad las cosas como son si falta chicha quito puntocom 1 1 27 pues también intentando atacar la media de 50 bien el haber conseguido solventar el obstáculo de la media de 200 empezar a subir pues lo veremos pronto esperemos a la media de 100 alis también tres cuartos de lo mismo joder fantástica y gasta haciendo a un movimiento muy 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 similar tiene que de momento por la de 50 y después a por esta antigua zona vamos a estrecharla un poquito para no volvernos muy locos esta antigua zona de soporte que ahora es resistencia pues bueno ahí ahí vamos a guardar una que si no si no lo voy a guardar luego me pasa me pasa velas también está por aquí y nexo positivo fantástico tecao solana euros un 0 79 bueno está bien poquito a poquito que vaya rascando rascando y un 0 54 contra el dólar maná ay maná ay mi maná ay mi bueno pues ahí está en la zona de soporte que es la el tp1 lo que fue un objetivo en su día que ya se apoyó en él pues se sigue apoyando y seguimos en la misma en la misma lucha apoyada a hacer suelo en la tp1 esta línea de tendencia que tenemos aquí es súper importante vamos a viene desde atrás entonces debería de funcionar y subir al tp2 si la perdemos un mal rollito mal rollito si la perdemos y bueno ya por la poca cosa las telas lina los trones pero ya con muy pocos muy poco muy poquito beneficio de momento así que paciencia paciencia que todo irá cuajando y en cuanto a las altcoins contra el bitcoin pues hoy tenemos en la parte negativa tenemos poca cosa qlc boson protocol que haya subido muchísimo o gn 34 de lo mismo ambrosos pero ya el resto pierde poca leche en el lado positivo tenemos igual loop ring con un pepinazo importante del 43 por ciento minas ya con 909 aunque bueno no yo no soy muy amigo de sea coin pero está ahí pues está ahí mientras mientras esté viva está viva es lo que tiene cts y ya me sigue subiendo que yo decía vaya mierda ya es mi muero pues me lo tengo que comer con papas y hasta la media de 100 ahí está subiendo muy bien también perfecto btg también hecho una salida brutal kusama igual 34 de la salida que está teniendo es tremenda tiene potencia de su hora para llegar a la media de 100 con lo cual desde donde estamos ahora ya no digo más abajo si retorcede es un 17 por ciento un 15 que se quede muy bien es un más que más que aprovechable trade vale o sea yo voy diciendo cositas y luego ya cada uno que las coja como le dé la gana está bastante bastante bien en fin vamos a terminar de vuelta con bitcoin vamos a ver cómo avanzar a lo largo del día esperemos que no haga una falsa salida y se nos venga otra vez atrás no sería nada nada bueno la pinta que tiene no es de irse para atrás es simplemente que pues que haya hecho un esfuerzo ayer importante retroceder un poquito pues ahora está intentando también aguantar el el lugar su lugar en el mercado y te quede en cuenta que el resto del mercado pues de momento está rojo rojito pues demasiado bien está bitcoin con 0 a 52 nada más de pérdidas para tener en cuenta que si tenemos a un ese 500 con un 0 31 de pérdidas un bitcoin debería estar como en un 3 o un 4 por ciento de pérdidas como poco entonces sin embargo está en un 0 52 eso demuestra la cierta fortaleza que tiene lo único que sí que nos falta sí que nos falta es volumen necesitamos más chicha más volumen y no es este este volumen que hay tan bajo no es excusa para decir es que los exchange hay poco volumen porque el volumen del día de hoy es muy bajito y no es excusa para decir que es que los exchange hay pocos por pocos bitcoins y demás porque no porque no el volumen es muy bajito y seguimos el de la semana pasada estamos ya a un día suficientemente en alza como para hoy empezar a amener un poquito más el volumen semanal la semana pasada el cierre fue bastante bueno hubiera sido mejor cerrar por encima de esta zona pero bueno si esta semana cerramos ya por encima de la zona de 43 171 está este escalón que hay aquí con este apoyo que hay aquí al cierre sería perfecta perfecta aunque cualquier vela verde siempre va a ser bienvenida buscamos el punto óptimo evidentemente ya veremos si se cumple o no paciencia con ello vale así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau